Música Por quererte yo he perdido compañera la razón Y en mi cara te has reído sin tenerme compasión Me has dejado con el llanto dueña mía por riqueza Por quererte tanto y tanto yo he perdido la cabeza Por tu culpa en mi garganta se me ha muerto Ruizeng Y en mi boca solo canta la locura de tu amor Loco, loco, loco Porque estoy tres veces loco, 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 loco Yo me arranco sin un grito Estos ojos van a verte Y a bonfetar yo me quito La locura de quererte Loco, loco, loco Porque estoy tres veces loco, 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 loco Música Por tres veces me has negado y de pena enloquecí Compañera que me has dado Que en tus ojos me perdí Por mis venas va la hiedra Negra azul de la locura Y me estoy volviendo piedra Calcinado de amargura Tu cariño poco a poco se perdió en el cama Y por eso vivo loco Sin poderlo remediar Loco, loco, loco Porque estoy tres veces loco, 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 loco Yo me agarro sin un grito Estos ojos van a verte Y a bonfetar yo me quito La locura de quererte Loco, loco, loco Porque estoy tres veces loco, 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 loco Loco, 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 loco Gracias.